Con Alberto, buenas noches. Hola, buenas. Hoy debutabas, no ha sido el mejor partido. ¿Qué le ha faltado al equipo? Bueno, en líneas generales hemos estado bastante bien, hemos competido hasta el final. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Sabíamos que era un campo complicado y, bueno, puntuar aquí es complicado, pero creo que las sensaciones son positivas. El equipo ha estado bastante serio. Trabajo digno del equipo pepinero. Me imagino que el segundo gol de Fernando Torres es lo que os hizo no destacar, no darle la vuelta. Bueno, es un gol que recibimos pronto en la segunda parte. Eso trastoca un poco los planes, pero bueno, ya te digo, creo que nunca hemos perdido la cara del partido. Hemos competido bien en todas las líneas. Creo que ha sido un partido, bueno, la pena es que no hemos puntuado, pero creo que hay que sacar cosas positivas para el siguiente partido que tenemos, que es un partido importante de cara un poco a nuestro objetivo. Siguiente partido, precisamente, el Sporting, rival directo. ¿Cómo lo afronta ahora mismo el Leganés? Pues bueno, de momento, con ganas de trabajar esta semana. Es un partido que tenemos en casa con nuestra afición. Hoy nuestra afición ha estado aquí con nosotros arropándonos. En casa seguro que va a estar y, bueno, es un partido que necesitamos sacar para intentar separarnos desde la zona de abajo y creo que estamos capacitados para hacerlo y tenemos un buen equipo para hacerlo. Gracias, Alberto, y ánimo. Gracias a vosotros.